Hola amigos, yo soy el Spider Profe. Estamos hablando de lenguaje y comunicación. Desarrollaremos la siguiente progresión de aprendizaje. Identifica los tipos de reseñas o comentarios críticos más comunes para comprender su aplicación en todas las áreas de conocimiento y en los recursos sociocognitivos. Primeramente, hablaremos sobre los tipos comunes de reseñas y comentarios críticos. La reseña descriptiva. Esta está centrada en describir características principales de una obra. Por ejemplo, hablar de un libro mencionando personajes y trama sin emitir juicios profundos. La reseña crítica. Esta consiste en la evaluación de la obra, destacando aspectos positivos y negativos. Es decir, comentar sobre una película resaltando aciertos y señalando posibles fallos. Por otro lado, tenemos el comentario analítico. Este consiste en el análisis profundo de elementos específicos y su contribución al significado. Por ejemplo, descomponer un poema para entender sus capas de significado. Posteriormente, tenemos la crítica comparativa. Esta consiste en comparar dos obras, destacando diferencias y similitudes. Por ejemplo, comparar dos novelas del mismo género. Enseguida tenemos la reseña académica. Esta consiste en la evaluación académica de obras en función de su relevancia y contribución. Podemos llevarla a cabo reseñando un artículo científico. La siguiente es la crítica social. Esta consiste en hacer un análisis desde una perspectiva sociocultural. Por ejemplo, cuando analizamos una serie de televisión, desde un punto de vista social. A continuación, tenemos la reseña de producto. Consiste en evaluar productos o servicios. Por ejemplo, reseñar un nuevo teléfono móvil. Para llevar a cabo la aplicación en todas las áreas de conocimiento, podemos pensar desde el punto de vista de la literatura. Una reseña literaria y comentario crítico para analizar libros, poemas y ensayos. Desde la ciencia, es la reseña académica. Es esencial para evaluar investigaciones científicas. Desde el cine y la televisión, es una crítica social. Y reseña crítica para analizar cómo los medios reflejan la sociedad. Y desde la vida diaria, reseña de productos para tomar decisiones informadas al comprar algo nuevo. Finalmente, debemos tener la capacidad de realizar diferentes tipos de reseñas y comentarios críticos de forma valiosa, en diversas áreas y sobre todo en la vida cotidiana. Bueno, espero que estos conceptos te hayan ayudado. Recuerda, yo soy el Spy del Profe. Nos vemos más adelante. Hasta pronto.